el Ministerio Público. Gracias. Don Hugo Noé Pino, ya han dado estos cinco nombres. Escuchemos a continuación. Bueno, eso ratifica lo que hemos venido sosteniendo, que lo actuado está dentro del punto de vista legal y que por lo tanto lo que la decisión de adhesión al CAF está en firme y eso es ratificar lo que hemos venido sosteniendo en las últimas semanas. Doctor, volviendo con este tema importante, bueno, ya han presentado estos cinco que han salido nominados, su punto de vista. Sí, no, yo respeto el procedimiento que se ha dado por parte de la Junta Proponente. Ahora al Congreso Nacional le toca hacer la evaluación respectiva. Hay la comisión que nombre el presidente del Congreso Nacional. Ahora, me imagino, las evaluaciones tanto de los currículum como también de entrevistas. No sé cuáles son las medidas que va a traer a determinar la comisión. Y posteriormente también, o simultáneamente, buscar los consensos necesarios dentro del Congreso Nacional para llegar a acuerdos y así tener las nuevas autoridades del Ministerio Público. ¿Hay personas identificadas ahí con los partidos políticos, con Libra específicamente, don Hugo? No, no conozco los nombres. Los vi así rápidamente y a ninguno de ellos identifico, digamos. Y es que, mire, llama la atención este argumento de que es identificado con partidos políticos. A mí me suena sumamente extraño. Fíjese, se justificó que se había sacado de la lista uno de los miembros de los aspirantes. Pero luego, el día de ayer, se habla de que uno de los aspirantes que estaba en la lista era miembro de una municipalidad. Y para ser miembro de una municipalidad, uno tiene que hacer campaña política para llegar a ese puesto. Entonces, ¿cómo es que se aplica un criterio en un determinado momento y se aplica otro criterio en otro determinado momento? Así que, la filiación política me parece que no es una de las condiciones que establece la ley para ser fiscal general. Don Hugo Noé Pino, es el vicepresidente del Congreso Nacional y también diputado del Partido Libertad y Refundación. Ya cuando se han dado estos cinco compañeros, y vamos a estar buscando más reacciones de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional. Adalid, muchísimas gracias, Adalid Hernández, desde el Congreso Nacional. Ahí los tiene ustedes, Evangelina. El nombre de los cinco ungidos ya por parte de esta junta proponente, electos ya como candidatos a...